Muchos clientes me preguntan, Hey Ben, ¿cuánto voy a obtener de mi caso? Porque mis heridas han afectado mi calidad de vida. Yo les respondo, El valor de su caso depende de la evidencia que podamos usar para demostrar esto. ¿Tiene pruebas del diagnóstico del doctor que puedo usar para obtener $500,000 para usted? ¿O no tiene ninguna evidencia? Tristemente, mucha gente me llama meses después de un accidente. Todavía tienen dolor, pero no tengo ninguna prueba que lo demuestre. Durante meses no fueron al hospital, no vieron a un médico, no hacen nada. Son los casos que me frustran porque tengo que decirle a gente buena que no puedo ayudarlos.